Imagínense que el promedio del ingreso en un profesional en América Latina son de mil dólares. Mil dólares. Un profesional. Lo que nos compartió Lina fue lo del salario mínimo. Alguien que vive aquí con lo básico. O sea que en Colombia, en Latinoamérica, vivir con lo básico es imposible y siempre se va a estar endeudado. Siempre. Por eso un pobre no puede ahorrar. ¿En qué momento puede ahorrar un pobre si está completamente llevado y antes vive con el diario y le toca mirar cómo hace para vivir? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Han estado en situaciones tan difíciles que uno dice si yo me pusiera a hacer cuentas, cómo pago los servicios, el arriendo, los colegios. Entonces yo no sé ni cómo lo hacen porque es que a veces a nosotros nos toca estirarnos, estirarnos y demás. Pero a mí radicalmente me cambió la vida con Atomi. Me cambió la vida radicalmente en el momento que dije voy a hacerlo. Hoy en día soy diamante de la compañía y se empieza, se empieza. A mí me gustó mucho un comentario que una vez hizo Israel Maldonado que decía que en diamante se gozaba. Créame que sí. En diamante se goza. Si en Sailmaster se goza, en diamante se goza. Sailmaster es una bendición. Imagínate tú llegar a Sailmaster donde tú te vas a generar dos mil dólares, un Sailmaster bien construido, dos mil dólares que son siete millones de pesos aquí en Colombia. Veas la conversión en tu moneda local, siete millones en ingreso residual. Es un ingreso residual. Es un ingreso que por tu trabajo bien hecho vas a tener residualmente. Compartiendo con tus hijos, compartiendo con tu esposa, teniendo una calidad de vida. Porque es que hay gente que gana dinero, pero no tiene calidad de vida, no tiene tiempo. Y hay algo más importante que el dinero y es el tiempo. El tiempo vale oro. Si tú lo inviertes en Atomic, construyendo una organización que trascienda, una organización, no solamente en Colombia, porque esto no es un negocio solamente local. Esto es un negocio internacional donde tú vas a poder tener gente en Corea, gente en Estados Unidos, gente en Japón, gente en Australia, gente en Canadá, gente en Colombia, en Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Etcétera, 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 etcétera. Esto realmente te va a cambiar radicalmente la vida. Esta presentación que nos hizo Lina fue muy impresionante porque nos muestra realmente una realidad que muchas personas a veces no entienden y no creen. Por eso las personas están completamente endeudadas. Hay personas que dicen ojalá tenga un carrito. Listo, va y se compra un carro, ahorra, va y se compra un carro, queda endeudado por cinco, seis años y donde se llega a pasar tres cuotas o cuatro cuotas. Entonces, el banco ya lo está buscando para quitarle el carro y no solamente que usted el carro queda saldado a la cuenta. No, eso ya los intereses valen más de lo que cuesta su carro, queda engrampado, queda abrochado. Y eso es lo que nosotros han vendido, que usted como no tiene dinero, entonces utilice las tarjetas de crédito, utilice los créditos, utilice un montón de cosas porque tú no tienes el dinero, no te alcanza. Pero sí le dan una tarjetita de crédito. ¿Y qué es lo que hace la gente? Entra en ese círculo del pollo asado donde todo el tiempo trabaja para los ricos, trabaja para el del banco, trabaja para el del concesionario, trabaja para todos. O sea, trabaja para todo el mundo, pero en Atomi realmente tú vas a trabajar para ti. En Atomi tú vas a trabajar para tu familia. Realmente, realmente. Realmente. Miren, hay algo que a mí me pareció venenoso en mi vida y es que cuando Dios me quebré en el año 2013, tuve una quiebra económica con todas las tarjetas de crédito. Cinco tarjetas reportadas por todo el mundo. Hoy en día, ya que tengo la oportunidad de tener tarjeta y todo eso, ya uno dice, no, ya lo pienso muy diferente porque uno puede tener sus tarjetas y todo, pero a utilizarlas inteligentemente. Pero ya no tienes la presión de yo necesito una tarjeta para. Hay gente que hace un avance hasta para pagar la cuota de la tarjeta. Hay gente que llega a esos puntos, ya a la desesperación, porque no te alcanza, porque la vida sería más fácil si tuvieras un mejor ingreso. Y eso no se construye a la noche de la mañana, pero Atomi sí te da el vehículo financiero. Todas las semanas, cuando tú empiezas a construir y empiezas a tener cheques, 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 toda la semana la compañía te va pagando. Tú vas haciendo cheques y semanalmente te va pagando. Están cheques, te va pagando, te va pagando. Pero eso no es un proceso de la noche a la mañana. Si tú piensas que te vas a hacer rico mañana, este no es tu negocio. Pero si tú sabes que vas a construir un negocio para el futuro de tus hijos, para el futuro de tu familia, esta es la oportunidad. Y si tú eres una persona enseñable, ¿sí me entiendes? Me da lástima a las personas, por ejemplo, que se salen, que no alcanzan a escuchar una visión y no se alcanzan a dar la oportunidad. ¿Sí? Lastimosamente. Pero para los que crean, esto no es, nosotros nunca les damos una capacitación para que ustedes se queden igual. Simplemente es para aportarte valor, para cambiar tu vida, para que te des cuenta que si sigues así de pronto, si ya te empiezan a reportar y todo eso, eso no es de nunca parar. Eso se vuelve un círculo. Hay gente que trabaja para las tarjetas, toda la vida, para las tarjetas, para los créditos, pagan su casa 60 años, hay gente que 40 años pagando su casa. Hombre, tremendo, tremendo. Pero tú aquí en 5 años puedes lograr ser Imperial Master. 5 años. Hay gente que lo ha logrado en 8 años. No importa que así dures 10, que te ganes 190 millones de pesos colombianos al mes, te cambia la vida. Cuando llegas a Charon Rose Master, que te ganas 37 millones de pesos, eso ganas más ya que un senador de la República. Tremendo, ¿no? Un diamante que está alrededor de 15 millones, 4 mil dólares, que aquí en Colombia son como 15, 14, 15 millones de pesos. Sirve, sirve, te cambia la existencia, te cambia la vida, cambia, ya no vas a ir a comer al corrientazo, ya puedes irte a darte un poquito más de gusto. Ya puedes comprar un aceitico mejor, ya para que no te llenes de colesterol, ya te puedes comprar un aceitico ya mejor, el de Atomy. Lo puedes traer hasta traerlo. El de aguacate, que es tremendo. Ya puedes empezar a comer mejor, porque hasta para cuidarse, realmente es costoso. A la gente piensa que no, pero sí. Porque, mira, yo estaba mirando la reina Isabel, mi esposa me estaba contando un poco la historia, porque esta señora, la mamá de la reina Isabel se murió a los 102 años, 102 años, ¿sí? O sea, nació en 1900, se murió en el 2002. ¿Qué comía esa señora? Pues, puro salmón, comía, mejor dicho, tremendo. Vaya, usted compra un salmón. ¿Cuánto le compra usted? Hay gente que no conoce el salmón, sino solamente en las películas. Porque la libra, una cosita así de salmón, te cuesta veintipico de mil de pesos. Tú con eso, mejor dicho, hay gente que come una semana, ¿sí me entiendes? Entonces, y esta otra reina, que es la reina Isabel, ya tiene 94 años. Y ya yo creo que va para la mamá, o sea, que supere los 100 años, porque es que está como un roble la señora. Y eso es cuidarse uno bien, ¿sí me entiendes? Atomi te permitirá cambiar el estilo de vida radicalmente. Ya para que no tengas esas vacaciones de Sasaima ni nada, sino que de verdad se vaya para donde quiera, para el de Cameron, ya, ya, que quiero irme, ¿a dónde me voy? Y se vaya al mejor hotel, que se vaya a los mejores resorts, que cambies radicalmente tu vida. Tienes que soñar, tienes que soñar por tu familia, por ti. La capacidad más grande que tienes que tener es la de los sueños, pero que te cambien. Pero hay gente que entra acá y lo que le da es sueño, en vez de soñar, ¿sí? Hay gente que tiene la capacidad desde el sueño, todo el día anda con sueño. Pero hay gente que si somos soñadores, generalmente soñadores, no te duermas, sino sueña de verdad en grande. Sueña porque esta oportunidad llegó a Colombia, Latinoamérica, y la vas a tallar. Tú que estás viendo esto, que has hecho redes de mercadeo durante 5, 6, yo con... Ayer hablaba una persona, me dijo, 16 años, 11, 12 años, no me acuerdo, ya si fue entre 16, entre 12 y 16 años, me decía, estaba buscando una oportunidad como esta. Estaba buscando una oportunidad ya más de, o sea, más de una década buscando una oportunidad como esta. Gente de España que está emocionada por tener preregistros y poder hacer organizaciones desde ya. Gente de Reino Unido, gente de Europa que se sabe, y de Europa también. Mejor dicho, lo que se viene va a ser tremendo. ¿Y dónde van a quedar todas las personas? En tu organización, si tú tomas la decisión de arrancar este negocio. Van a venir todos esos grandes líderes de Europa, van a venir, mejor dicho, esto va a ser, esto la va a estallar, esto la va a romper, la está rompiendo. Los mejores productos y la mejor calidad. Así que bueno, mis queridos amigos, de verdad, ya se nos está agotando el tiempo. Yo quiero, bueno, no sé si alguien quiere. Andrés, una cosita, lo que pasa es que sí, las personas que se salieron no comprendieron el ejercicio en la medida en que es un presupuesto de una familia ficticia, pero que realmente se acerca mucho a la realidad, y un presupuesto de la misma familia tratando de suplir necesidades al RAS. Pero, ¿cuál es la intención de este ejercicio? Que tú cojas y mires cuánto te ganas al año. Ya ahorita estamos a fin de año, la mayoría tiene un trabajo fijo, etc. Haz la cuenta de cuánto te vas a ganar el próximo año, y luego coge la tabla de Atom y de cuánto te ganas en cada uno de los rangos, y ponle precio a tu casa para mejorar tu renta, o bueno, si estás pagando la cuota del apartamento, pues a ver si puedes de pronto abonar a Capital y terminar antes de pagar. ¿Dónde quieres tus vacaciones? Mejorando tu estilo de vida, ¿cuánto necesitas? Y ya sabiendo cuando necesitas, tú coges la tabla de Atom y dices, no, tengo que llegar rápidamente al Seymaster, tengo que regar rápidamente el diamante, tengo que llegar rápidamente al Charo para poder cumplir esto. Y miren que no les estoy hablando de ir a las vacaciones de sueño, al carro que hemos soñado todos acá, no, porque pues eso es esa parte. Nosotros vamos a ir construyendo paso a paso, y mientras llegamos a eso vamos a ir mejorando ciertas condiciones. Entonces el ejercicio es ese, coge tu presupuesto real, no el que está ahí porque ese era un ejemplo, luego coge lo que quieres hacer el otro año, si tú llevas 10 años, 11 años, desde que te casaste sin irte a unas vacaciones respetables, di, hombre, yo quiero conocer el mar, yo quiero llevar a mis hijos a conocer el mar, ¿cuánto me costaría esto? Búscate en una empresa turística, no sé, un todo incluido, que le llaman un paquete, un todo en uno, no sé. Entonces, busca presupuesta y coge la tabla de datos y mira en cuál de los rangos vas a poder empezar, y eso te va a dar velocidad, o sea, móntate en una visión de lo que necesitas, porque es que si no trabajamos sobre bases reales, no estamos haciendo nada. Y número dos, acostúmbrate a hacer presupuestos, porque cuando uno hace presupuestos sabe con qué cuenta y no se está gastando lo que no tiene. Ahora sí, Andrés, gracias. Bueno, pues mis queridos amigos, realmente nosotros lo que queríamos siempre es trasladarle la visión, mostrarte lo que es, y ya desde este lado también, viviendo muchas experiencias con esto, aquí le va a ser el que no se raje, aquí va a ser el que realmente tenga sueños grandes y que no busque excusas, punto. Ya, entra tú como nuevo, contacta a la persona que te compartió esta oportunidad, no lo pienses más, y empieza a hacer tu negocio, empieza a hacer tu equipo, empieza a hacer tu organización y vuélvete producto del producto. Si no tienes producto porque estás en otro país donde no hay todavía, haz la organización, que es lo más importante. Aquí tu activo más grande son las personas, así que haz una organización lo más grande que puedas. Nos va a dejar con nuestro líder, Fernando Bruch, que nos va a explicar cómo nosotros cerramos todas nuestras presentaciones, todas nuestras capacitaciones y demás. Adelante, Fernando. Gracias, Andrés. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento. realmente... Realmente... Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.